Madrugada No me salgas sola nombrarme a la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que hiere de amor Pienso en ti, tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo me voy Día, semana, sin esas Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegan dinero Yo te quiero tener junto a mi El trabajo me llena razones Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor No es vida No es vida No es vida ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy por el monte profundo No me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destino Solo estoy, solo estoy Por el monte profundo Por el monte profundo Por el monte profundo En Los Ángeles No me voy Gracias.